Hola chicos, espero que estén bien y hoy yo voy a intentar hacer el challenge del 2017, pero ahora estamos en 2018, no, 19, estamos en 2019, vale, voy a intentarlo, el challenge es, es, la crema magica, vale, y es la crema magica, vale, es la crema magica, y empecemos, vale, una cosa muy importante, me voy a ponerme un poco feo, ¿vale? Vale, así soy feo. ¿Qué? No funcionó, otra vez, venga. No cambió nada, pero bueno, a ver. ¿Qué? Bueno, así está bien, vale, así... Una cosa, me veo mejor así, tío, otra vez, venga. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y nos vemos en el siguiente vídeo. Lo siento por el vídeo tan corto, pero... Adiós, adiós, es que... Adiós, tío.